Música Pues esto es de todos los días, el pan de cada día Manejar calzado Ups Bueno esta es la irresponsabilidad de operadores, yo no le puedo llamar operadores De cafres más bien Este coleguita que viene detrás de mi Mírenlo Yo vengo a 100 Y él es doble articulado Pero se dan en la madre los compas Forzando el troque A lo que da el pobre Por eso hay accidentes Se sacó el remolque de atrás Algún desperfecto en el Dolly X X causa A esa velocidad está canijo Ya está la rapiña La rapiña está en friega No puedo creer esta maldita rapiña Que sale no sé de dónde Y la Guardia Nacional que no puede hacer nada Mira nomás Y fue un full Es a lo que yo voy El chafirete clima con los contenedores Iba a más de 120 Grandiña Y este compas que es full Y se le sacó Y la rapiña sale abajo de las piedras Les cuento Y la rapiña está en fría 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 Y la rapiña está en fría